buena por parte de andy en redes o varias cosas cuando estaba dominando por completo y estaba haciendo el combate se mantuvo tranquilo sabía que con un simple movimiento por una pequeña tracción iba a poder quitar el stock y lo logró bueno se mantiene la ventaja en este centro todavía falta camino falta al llamado mejor de culiacán hombre y nos comentan disculpe por una pequeña falla de internet que desconectó por un segundo pero alcanzaron a ver el final de este tiro porque no se aguantó bien y que reflejen que si no están viendo a por aquí ya poniendo la gente apodiendo para que no se sigan le damos el apoyo que tienen todos entre todos dentro de la comunidad de culiacán como que hay mucho genera mucho que entre ustedes es algo muy bueno y le da apoyo a todos los que están aquí y como me da la energía a uno ver toda su pasión a este juego por mientras vámonos a este segundo tiro es más bien el escenario favorito de cosas bueno después de con los bastos porque le conviene más por lo nuestro pero como perón porque es donde mejor se mueve y donde más fácil te puede aplicar el guía con la plataforma alta así que debe tener cuidado y como que esté mintiendo chicas del porcentaje que le lleva ya ya lo tienen 100% cualquiera entra ya se lo va a llevar pues bueno parece que lo tiene bien medido aquí todo milimétricamente ojo rodillo es más y adiós primera esta otra forma rápida de luz haciendo todos sus cambios necesarios en neutral para llevarse esta primera stock de buena forma y ahora vamos a tener el espacio hay que no llegue tanto de esa bruja a todos y hasta lo que es él para que quite el daño del por ciento que sabemos que comete que puede hacer andy mantenerlo ahí va a ser como que el trabajo de luz en este momento pero va a ser un poquito difícil ya sabemos cómo puede entrar andy ya está esa pequeña conversación que estamos llevando a 75 por ciento y sigue todavía andy posiblemente le quita el stop pero se sale muy bien luz de ese segundo y parece que los cinco es más cuatro les sabe les diaya bayoneta por eso se le está escapando una que otra vez pero viene la conversación ojo del bánker no logro conectar voy a haber quitado esto viene conversando por ti pero yo ahora sí diseñar de ahí no hay nada que te salve a esa altura no hay nada que te salve cuando te agarra una bayoneta no importa que un día y salgas no te vas a salvar ojo andy haciendo siendo demuestra de su talento está liando bajo todo lo posible engañando más o más se fue clásico rodillo es más y adiós les tocó y si estás arriba del cien por ciento si no eres bueno marchando mejor espérate y reinicia tu stop una stop entera de diferencia se encuentra plus en este momento cómodo a gusto en este segundo tiro en el escenario que eligió y también se ve confiado en cómo le va a entrar sin temor a que nadie pueda hacer algo aunque pueda estalear que puedes estalear todo lo que quieras canal ahí abajo a fin de cuentas estás una stop abajo y tienes que entrar en algún momento para poder hacer el daño necesario 65 por ciento si un segundo stop ya no tiene pintura el buen blues pero pues a gusto sigue entrando de forma tranquila 85 por ciento que lo tiene de forma rápida y está la merced de emparejar la situación del marcador y no importa tenga quinto no sabe qué ataques lanzar sabe cómo entrar para generar daño y quitarle esto por aquí a mí mirar callando en el aire domino yo así que debe de tener cuidado porque está tan orgullo ya un buen día y por parte de andy aguantando ahí a esa conversación bajo la bomba será que ya tienes alto en el extra salte de aquí salte de gran no aguantó muy bien pero ya tiene pintadito y así que ya no tiene acomodado como él le gusta una bomba un fed vuelva que cualquier consiguió no quitarle esto con bayoneta y esa última están bien en este juego no vieron desde qué distancia lo volvió no sé si le volvió en sí en general pero sin antes terminó cediendo esa basura que en vez de pistola que tiene esa que la cinta y para medir si es que no despendió la base ahí esa pistola le hizo un propio operador yo creo que el tamaño por mientras marcador 1 a 1 a 1 ha habido mucho por 25 en este top 8 será que miramos otro aquí a cómo va la cosa parece ser si mantienen así el juego de 1 a 1 por mientras andy esperemos que puede hacer lo propio cambiar el escenario y adaptarse de la misma forma que estos dos porque se creó que una persona completamente diferente descargado por completo dejaron antes por mientras regresamos a pokemon stereo para ver qué es lo que para en este juego número 3 y vamos a ver que intenten ahora mantener firme aquí uno a uno parejo los clásicos ya de blues para empezar con más de año 2 3 ya tiene 60 80 70 por ciento con el de quien diría que un ataque tan simple como son los ya te puede generar tanto daño y los ambos neutrales tranquilos los sentados iniciales y cometer error para ser castigado aquí andy aprovecha la situación ojo no se quiso sobre extender pero ese buen intento ya va con la forma en la que te lo puede colocar pero sabemos que ya no sabe las maneras de poder regresar al escenario controlando la situación por completo y agarrando el escenario para obtener esa ventaja el rodillo que exige quien hace presente pero tenemos los ya todavía para emparejar o tratar de emparejar el daño que tenemos tiene el porciento la ganada bien conecte lo mantiene en la orilla y me agrada como blues mantiene y se queda con el escenario una vez lo controla si muy buena manera de mantener el control de escenario ahí ahorita postera en regresar a mí pero el daño está todavía no suficiente a pesar de que sea ligerita aguantando que trata que hubo bien estallado aguantando la bomba como ya no tiene tinta se quedó sin tinta calamar pero el oper sí señor no se lo esperaban y perdió la primera esto que el oper fue la entrada que unito blues para tomar ventaja de esta situación será que yo no tenga totalmente descargados quien sabe por mientras tienes que hacer bastante trabajo porque se ha batallado en general desde el segundo encuentro para acá en poder encontrar de forma rápida de los dos a diferencia del primer encuentro donde se le vio muy sencillo de seguro decir en su cero por venta vamos a ver si lo puede hacer con los aéreos pero todavía estamos muy lejos de la orilla y esos aéreos todavía no van a hacerlo pero todavía no le van a quitar de esto que está recibiendo bastante daño aunque utilice el cristán tiene ya 88 por ciento blues se ve muy seguro ya lo tiene pintado color esperanza y ese rodillo que todavía no le encuentra para asegurar las dos conecta y muy bien el vaquero aunque todavía no le quita ya está en bastante porcentaje pero va a batallar randy al parecer en contra de los tíos pero se le acabaron las formas de regresar al buen luz que le quita el stock aquí batalló pero seguramente ya tiene la forma concreta con los combos como ya lo estamos viendo en este momento vamos a saber si lo puede llevar en la parte de arriba pero tranquilito y seguro en la forma en que lo va a hacer ya lo está emparejando y buena parte de luz para escaparse de estos combos pero a mí no se deja ya es poco poquito está emparejando los porcentajes sabe que si lo logró alcanzar las dos en la barroba así que hubiera otro más fuerte de los claros de sin señores quita la segunda está comienzo pues más conecto de forma correcta aquí andy peligrando un último estado de este juego viene blus con las conversaciones con vito actualmente puedo 38 por ciento pero no el problema dice tengo para hacer otro punto igual y emparejar los porcentajes y aparte tengo un stock para trabajar completo que yo tranquilo que para no ven con versiones por parte de ángel ya lo tienen porcentaje rojo vista y el medio incluso siendo lo que están a proyectiles que viene siendo más que poco el tiempo que tienes para reaccionar le viene a estar la stock en pareja rápida la situación de aquí aquí de esto para que no sea el daño tan grande como lo vimos en cosas anteriores y entra aquí muy bien andy no se está agüentando que está pintado color azul pero todavía no estamos suficiente manteniéndolo 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 me pueden decir me pueden decir por favor que se escucha más si un servidor o el público si tan apasionado de culiacán me asombra esto que sigan con estas energías a estas horas de la noche que un buen lugar para estar y ver un gran es más que aquí en los mochis la gente de muchos apoyándolos ambos borras terminas un escándalo y respeto a los jugadores no lo hacen durante el mar solamente cuando se acaba así que es correcto de hecho las 3 y lo bueno que tienen audífonos aparte de eso para que señores llegamos juego 4 de esta luz ser final ¿será que Andy se mantenga dominante y le gane a Bruce colándose en la gran página o Blue Remonte? ¿será que ya descargó de nuevo los archivos de Andy? ¿ya los actualizó? vamos a ver quién de los dos logra traernos una mejor presentación de estas herramientas aquí tormenta se necesita un poquito rápido para los dos y metiendo los combos para tener la parte de arriba para hacer todo este daño gran daño que está recibiendo Blue y ahora todo lo que vaya a recibir le va a pesar mucho sabiendo que esa puede ser su última oportunidad de estar en este torneo de estar en su revancha contra Javi en Grand Finals que todo el mundo queremos ver aquí mientras que Andy está haciendo lo propio vienen los combos por parte de Blue para tratar de emparejar la situación aquí del porcentaje pero llega de buena forma Andy viene ahora con los combos vamos a ver si lo puede mantener pero llega, sabemos que siempre va a llegar Inkling una vez lo manda hasta lejos tienes que finiquitarlo de en sí para que pueda quitarle todo esa conversión todavía no es suficiente aguanta Ingrid sabemos que si no lo limpieas va a regresar su recompensa no llega demasiado lejos pero aquí voy a irte tiene las herramientas para hacerlo y lo ritmo con Andy ahorita el jugador todavía no es suficiente regresando a Blue ojo Andy dejando stage control ya la aplicada Wizard viene a los Japs ya lo tiene pintadito señores pintadito para llevárselo con un Buya o Power o un Smash ojo Wizard si se presenta es tu cobre la mentira buena lectura por parte de Andy con dar ese open mask y llevarse la primera storm de este juego un duelo en el rol un duelo en el rol con este Winston que fue lo adecuado vamos a ver si se lo va a llevar por el puente de arriba y esta es la última Stolte Blue Andy demostrando que puede llegar a la final que puede hacer cosas y aunque el rodillo le vaya a quitar el Stolte todavía hay mucho trabajo para hacer aquí en este juego Luthers Paila mi gente de Delfino de la porra paramos jugadores atrás llegando tu favorito gente de Delfino viendo a ver quien de los dos se lleva Andy ahorita tiene toda la ventaja está tranquilamente está llevando el juego a su manera así que Blue tengo que encontrar cómo solucionar esta situación viene el rodillo no lo alcanzó se acabó muy lejos pero buena la acción casi sabe Andy que con otro rodillo puede perder el Stolte debe tener mucho cuidado con esas situaciones que le están poniendo en peligro constantemente buen parry por parte de Blue incluso a las malitas le pudo hacer parry quiere sacar el rodillo quiere quitar el Stolte pero esta puede ser la oportunidad por la parte de arriba vamos a ver que es lo que pasa se vienen los Sparks pero todavía tenemos Di todavía tenemos oportunidad Andy está al aslecho anda con todo el Stolte viene con la y le viene este es el Stolte Andy se va a la Grand Final Andy se cuela sobre Blue para ir a la Grand Final contra